Habremos de COVID, del cuadro sanitario, pero en este caso haciendo foco en el gobernador Perotti que volvió a dar positivo de COVID-19, de coronavirus, es lo que se informó en la tarde de ayer por parte del área de prensa del gobierno de la provincia puntualmente a través de un comunicado, una información que fue confirmada tras conocerse, bueno, el resultado del test, ¿no? Durante el día de ayer, cabe aclarar que el gobernador se encuentra en buen estado de salud, cruzando el aislamiento, indicado hasta recibir el alta epidemiológica, es lo que indica el breve comunicado oficial. Pero bueno, ya es la segunda vez del contagio, el 3 de diciembre del 2020, se confirmó la noticia de que Perotti había contraído esta enfermedad, bueno, en ese caso por primera vez. Fue luego de que el gobernador se hiciera un hisopado el día 29 de noviembre de ese mismo año. Perotti estaba aislado desde el 24 de noviembre, cuando se conoció el positivo del entonces ministro de Seguridad, Marcelo Zahín, con quien mantuvo contacto estrecho. Por segunda vez entonces, el gobernador Omar Perotti con COVID positivo.